Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Susula Artesanías. Hoy les traigo esta blusita, aquí la estamos viendo mejor, para que lo vean completito, como está por detrás también, y puedan elaborarlo de una forma súper fácil, en acompañamiento conmigo. Es una blusita súper sencilla, básica, sencillísima, es un topsito, pueden llamarle top, pueden llamarle blusita, a mi se me hace más como una blusita, así es que vamos a darle con esta belleza. Antes de pasar al video tutorial, les invito a suscribirse al canal, piquenle a la campanita, para que no se pierdan las bellezas que van saliendo, comentenme en los comentarios, regálenme un like y compártanlo en sus redes sociales, para llegar a más personas. Ahora sí, vámonos al video tutorial. Ok amiguitas, este topsito, blusita, como le quieran llamar, lo vamos a elaborar con hilo de algodón, del que sea de su gusto, yo voy a elaborar en este azul rey, esta es una hilaza turca muy bonita, muy fresca también, entonces yo voy a elaborar con esta, pero ustedes pueden hacer en cualquier hilo de algodón, para que quede algo súper súper fresquecito. Yo voy a trabajar con un gancho del 2.5, este material lo suelo trabajar con 1.75 o 2, pero quiero que sea algo más suavecito, más flojito, entonces le aumente medio punto más para mi gancho. Vamos a ocupar una aguja lanera y una tijera. Estos son todos los materiales que vamos a ocupar para este topsito precioso. Ok amiguitas, para iniciar estas, digamos, esta blusita o este topsito, vamos a iniciar con una tira de cadenas. Así, vamos a hacer N número de cadenas. O si quieren ir contabilizando, lo importante es que sea un número impar para que lo tengan en cuenta, pero si no quieren contar no hay ningún problema, lo de menos es desbaratar una cadena al final, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Hacemos una tira de cadenas larga, 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 que nos cubra desde la parte del centro del cuello hasta la parte del atrás de la espalda. Aquí les voy a mostrar cómo debemos de checar este largo de cadenas. Es súper fácil simplemente que nos tome desde aquí, desde el centro del cuello, que pase por aquí y vaya hasta el centro de la espalda, ¿va? Ese es el largo que necesitamos de nuestras cadenas. Voy a continuar tejiendo estas cadenas. Cuando tenga ese largo, regreso con ustedes. Muy bien amiguitas, ya tengo el largo suficiente. Ahora, hago una cadena para subir la labor, me meto en la primera cadena y hago un medio punto. Siempre vamos a iniciar, en todas las vueltas, vamos a iniciar con un medio punto, ¿vale? Para el siguiente punto en lazo, me voy a la siguiente cadena, me meto y hago una vareta. ¿Va? Una varetita. A ver, aquí. En el siguiente punto, en la siguiente cadena, me meto y hago un medio punto. Enlazo. En la siguiente cadena, hago una vareta. En la siguiente cadena, hago un medio punto. En la siguiente cadena, hago una vareta. ¿Ven? Medio punto, vareta. Medio punto, vareta. Medio punto, vareta. De esta forma vamos a hacer toda esta tira de cadenas. Ok, amiguitas, ya estoy llegando al último punto. Aquí, por ejemplo, tengo medio punto, en lazo y el último punto voy a hacer vareta. Siempre vamos a terminar con una vareta. Iniciamos con medio punto, terminamos con vareta. Ahora, si este punto te queda a ti con vareta y te sobra un punto, no importa. Así déjalo, simplemente esto se ajusta y ya eliminas ese punto extra que tienes allí. Pero en mi caso me quedó justito, entonces hago la vareta que corresponde y ahí tenemos. Vareta, medio punto, vareta, medio punto, vareta, medio punto y así por toda la tira de cadenas. ¿Vale? Ahora, para la siguiente vuelta hago una cadena. Voy a girar la labor. Así. Y vamos a empezar. ¿Se acuerdan con qué punto les dije que iniciamos? Aquí terminamos con vareta. Entonces, arriba de esa vareta vamos a hacer un medio punto. Cada vuelta iniciamos con un medio punto y terminamos con una vareta. Entonces, sobre la vareta hacemos un medio punto. Sobre el medio punto hacemos una vareta. ¿Va? Sobre la vareta siguiente hacemos un medio punto. Y de esta forma vamos a terminar esta vuelta porque si habíamos comenzado con medio punto al inicio de la vuelta, vamos a terminar con vareta porque sobre los medios puntos hacemos vareta y sobre las varetas hacemos medios puntos. Y volvemos a terminar con vareta como es de costumbre. Subimos con una cadena, giramos la labor y volvemos a iniciar con un medio punto sobre la vareta del final de la vuelta anterior. Y así nos vamos a ir sobre la vareta medio punto, sobre el medio punto una vareta. Sobre la vareta un medio punto, sobre el medio punto una vareta. Y de esta forma vamos a seguir avanzando punto por punto. Amiguitas, nada más paso de rápido a mostrarles esta bella puntada. Fíjense, es medio punto, vareta, medio punto, vareta, medio punto, vareta, medio punto, vareta. Es la que estamos trabajando. Ya llevo esto de nuestro topcito. Obviamente esto todavía falta por crecer porque lo tenemos que crecer hasta un cuadrado. Perfecto, va. Lo tenemos así. Vean. Este es mi largo total del centro del cuello hasta el centro de la espalda. Y todavía me falta bastante por crecer, pero siento que crece bastante rápido y me está gustando lo tupido de la puntada. Y vean qué bonito se ve. Me gustó muchísimo esta puntada, así es que manos a la obra a seguir tejiendo este topcito, ¿vale? Excelente, amiguitas. Vean, ya lo tenemos así. Y cómo podemos saber si ya llegamos al tamaño necesario. Simplemente vamos a unir esta punta en diagonal con esta, así. Y esto debe de quedar súper bien triangular, ¿ven? Si queda perfectamente triangular. A ver, aquí pueden ver que las esquinas están perfectas. Aquí también. Así. Ya lo tenemos listo. ¿Va? Entonces, hasta este punto es donde tenemos que tejer esta blusita. Debe de quedar un triángulo perfecto cuando lo unimos de esta forma. Ahora, ya lo tengo así. Hice una cadena y vamos a cortar esto un poquito más largo. Vamos a cortar así. Ahí está. Esto lo vamos a pasar aquí. Como les digo, hice una cadena y lo paso así. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a acercar un poquito más la cámara. Para que vean qué es lo que procede en este momento. Vamos a agarrar nuestra aguja lanera. Esta. Vamos a enhebrar este hilito. Y bien. Este vamos a doblarlo de esta forma. ¿Qué tanto vamos a doblar? Ya es a gusto de cada quien. Yo voy a doblar este tamaño. Ahorita les digo cuánto tiene. Pero insisto que lo deben de tener en cuenta ustedes. Esto tiene 9 centímetros así. ¿Va? Ahí para mí está súper bien. Ahora, me voy a desplazar entre los puntos hasta aquí. Para de aquí. Bueno, hasta aquí más bien. No lo voy a dejar cerrado completamente. Me voy a desplazar por los puntos. No. 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 hasta aquí cuando ya estemos ahí lo que vamos a hacer es hacer una costura vean ya lo voy a agarrar con la parte de atrás y todo las dos piezas y me voy a venir cosiendo lo que voy a hacer es coser si se fijan no cerré todo dejé un pedacito aquí voy a cerrar todo esto hasta aquí y hasta aquí también voy a dejar un pedacito aquí entonces voy a seguir cosiendo de esta forma sí vean que como es con el mismo material la parte de atrás tampoco se nota las puntadas voy a terminar de hacer esta costura y regreso con ustedes aquí ya llegamos al último punto vamos a cerrar esto obviamente me voy a pasar nuevamente para acá y en este punto vamos a hacer un nudo y vamos a esconder hebra escondemos un poquito de hebra para que esto no se desbarate así cortamos el sobrante ahí está entonces tenemos así vale ahora lo que vamos a hacer es esto es una tira que ahorita les voy a enseñar cómo se hace no sé cómo decirles qué tanto material o cuántos metros para que les quede eso es cuestión de que ustedes vayan probando yo se lo voy a mostrar en pequeño para que ustedes vean cómo se hace yo lo que hice fue agarrar dos hebras así porque es un material muy finito pero lo hice muy largo con ayuda de mi esposo y lo que hacemos es enredar lo que tanto bastante yo ocupe el largo de toda la sala y mi esposo enredaba para este lado y yo para aquel lado así entonces avanzamos bastante rápido y su ayuda me sirvió muchísimo entonces vamos a enredar 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 hasta que si hacemos esto se hace así vale entonces una vez que ya lo tengamos toda la tira así enrolladita juntamos las dos puntas bien juntas, con mucho cuidado de que esto no se enrede, no quede sin tensión, esto siempre tiene que quedar con tensión. Lo soltamos y lo acomodamos, lo soltamos y lo acomodamos, lo soltamos y esto es lo que vamos a hacer pero con una tira muy muy larga. Para que esto no se desbarate simplemente hacemos un nudo aquí en la punta, es lo que tenemos aquí, ¿ven? Ahora lo que vamos a hacer con nuestra blusita es lo siguiente. Tenemos esta parte que es la parte del cuello y tenemos esta parte, ¿va? Entonces vamos a, bueno, yo en mi caso voy a enhebrar mi tirita en una aguja lanera bastante gruesa, a ver si puedo. Así, ¿ven? Si pude. Ahora, lo voy a pasar aquí, pero no en la mera mera puntita, sino un poquito más adentro para que esto se sujete bien, así. Así. Ahora, siguiente paso lo voy a pasar por aquí, por el agujerito que quedó, ¿sale? Así. Y ahora, lo voy a meter de aquí, así. Así. Ahí está. Entonces ya desenebro este, acomodo el largo para que me quede bien. Y listo. Ahí está nuestra blusita terminada. Ahorita les muestro cómo se me ve para que vean cómo nos lo ponemos, ¿vale? Obviamente, aquí tiene que ir el brazo para que esto caiga en la espalda y esto se ajuste bien en el cuello. También lo podemos hacer así cruzado y esto lo cruzamos aquí. En lugar de poner este aquí y este aquí, sino al revés. Este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí para que esto quede cruzado en el cuello. Así. También es otra opción. De las dos formas me voy a probar y les muestro. Ok, amiguitas, ya vi que me gusta mucho más cómo se ve cruzadito. Entonces, pasamos así por el cuello y el que sale de este lado va para acá. Y el que sale de este lado va para acá. Entonces, así es como lo vamos a estar usando. Así es como va a quedar esta blusita. Obviamente, esto lo vamos a recortar. El exceso. Y el sobrante, bueno, el del inicio, obviamente tenemos que esconder, ¿verdad? Eso ya nos lo sabemos. Siempre hay que esconder todos los hilitos que nos quedan restando. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos listo. Entonces, ahora sí, ya les muestro cómo se me ve puesta. Ok, amiguitas, pues ya, de plano yo ya la traigo puesta. Me encantó, me fascinó el color, el modelo, el diseño. Está precioso. Así es que manos a la obra. Ya vieron qué fácil está elaborarla. Laboriosa. Un poquito por la puntada cerrada que lleva su tiempo. Pero está súper fácil. Así es que a darle, a darle con esas manitas, con esos ganchos y esos estambres. Y vamos a elaborarla porque está divina. Aquí la estamos viendo completita. Así es que no se van a arrepentir para usted, para la nieta, para la sobrina, para la hija, para quien usted quiera. Vean nada más qué bonita. Así es que a trabajar, chiquitas. Se van a enamorar de esta blusita. Yo por aquí me quedo con ella, ya usándola. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.